¿Qué es la unidad de dos pueblos? Que como he dicho han nacido de una misma matriz y que nos permite justamente avanzar en políticas concretas. El día de hoy estamos concluyendo el primer gabinete binacional y trayendo cosas concretas en los ejes de desarrollo económico para infraestructuras, en los ejes de medio ambiente y recursos hídricos, seguridad y defensa, lo que son las políticas sociales. Creo que en los temas de política social se ha avanzado bastante. Hemos podido comprobar una serie de experiencias en política social y en programas sociales que son muy similares entre ambas naciones y que más bien nos permite intercambiar experiencias para no cometer los mismos errores. En segundo lugar, creo que en el tema de infraestructura estamos avanzando cada uno de manera rápida y eficaz en lo que es infraestructura de diverso orden. Y más aún, ahora tratando de integrar y coordinar nuestras infraestructuras a fin de que sean beneficiosas para ambos pueblos. Hemos hablado de la importancia de la educación, en la cual hemos señalado la experiencia que tenemos en el Sistema Nacional de Becas, que hemos creado y que hoy ya tiene ya la certificación ISO 9001, igual que el programa Pension 65 que tiene el ISO 9001. Asimismo, hemos hablado, como ha dicho el presidente Evo Morales, en lo que es la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra las actividades ilegales que están hoy día contaminando ríos como el Ramis y el Suches. Y tenemos que trabajar juntos en una coordinación de los puestos de migración, a fin de que nuestros compatriotas que pasen por nuestras fronteras tengan todas las facilidades de paso, igual que los turistas. Creo que hoy día se cierra un capítulo muy importante en el cual demostramos, no solamente ante los pueblos de Perú y Bolivia, sino ante toda la comunidad de la región sudamericana, cómo podemos avanzar tanto Perú y Bolivia, dos países que van desarrollando un modelo de desarrollo en paz, un modelo de desarrollo que está trayendo bienestar para nuestros pueblos y que aún en esta época de desaceleración mundial vamos manteniendo un crecimiento económico y vamos derrotando a la pobreza y a la extrema pobreza. Que estos acuerdos que hoy día hemos suscrito en las áreas que ha mencionado el presidente Morales, en los detalles que he dado yo, que sirvan justamente para nuestros pueblos y que sirvan también para que en el siguiente gabinete binacional que será en Bolivia podamos hacer un seguimiento de todos estos acuerdos, podamos avanzar en nuevos acuerdos y de esta manera podamos institucionalizar un mismo camino para dos pueblos. Como digo, solo se puede avanzar rápido, pero si vamos de la mano vamos a avanzar más lejos. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado entonces la...